Hola cabros, estoy acá enfermo y voy a hacer una nueva video reacción del video que se llama Smegma makes her gag. Se trata de una china que le echó el pedre a un hueván, a un chino leo, y el chino tiene algo que se llama Smegma. Para los que no saben lo que es el Smegma, según Wikipedia dice que es una secreción que suele acumularse en los genitales de los mamíferos. Lo que se conoce acá como el quesillo, ¿cachai? Una wea así. Voy a poner el link abajito a ver si le da asqueroso para que lo vean y me digan qué tal. Tiene una introducción, dice, lo voy a traducir así más o menos, Toyo e intercambio con su vecino una semana de fideos ramen por una sensual chupada de pene. Voy a tomar el juguito. Vamos a abrir el yogurcito para verlo. Está la raja. Vamos a ponerle play al video, vamos a subirle y play. Ya, partamos porque el huevón la tiene así, huevón, con un microviene la wea. Ya. Oh, huevón, la cara de la china, huevón. Qué huevón más asquerosa. Oh, y la huevón. Oh, igual le dio un asco de mierda. Oh, huevón. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, la agua enferma, weón! Se lo limpió entero, weón, se lo limpió. ¡Oh, weón! Bueno, cabrón, ese fue el video. No me pude terminar de comer el yogur, weón, te juro que el sabor ya era como comer de esto, weón, combinado con esta weá, weón, y un montón de otras cosas, weón, así que no se lo recomiendo que lo vean. La verdad, no es nada comparado con la, o sea, es mucho comparado con la buena que se come los tampones que hice la otra vez. Y todo, este, weón, las cagó, weón, de verdad, le limpia la weá, weón, llena de queso, weón, llena de queso, weón, es como... ¡Ay, de esto así! ¡Mmm, qué rico! ¡Ah, coche de madre, qué asco! Ya, bueno, eso es todo, suscríbanse, cabrón, denle like a la weá, y vean el video, weón, de verdad. Eh, no se arrepentir, voy a hacer una, una capturita. No, no, me van a, me van a bloquear la, la cuenta, pero sí se llama el video. Se llama, se llama, se llama, se llama, smekma makes her gag. Ahí está la, la, la weona, no voy a mostrar más, porque si no, me bloquean la cuenta. Así que, eso es, cabrón, eh, suscríbanse, y denle like, y todo. Chao, se llama.